Paco, el querido Paco Cruz, antes de ir con Máximo Allende, a quien le pido que me tenga un poquito de paciencia porque quiero escuchar las opiniones del querido Paco en un tema tan delicado como este, de la carta, de la presunta carta de Ismael, el Mayo Zambada, en unos minutos también nos estaremos enlazando con Mike Digio, ex agente de la DEA, ex agente, uno de los jefes de la DEA en su momento, jefe de operaciones especiales, con amplio conocimiento del caso del narcotráfico en México, que cree que es una novela mala, esta carta de El Mayo Zambada, y bueno, mi querido Paco, el querido Paco, más de 47 años en el periodismo, larga trayectoria, larga lista de libros que ha escrito, y yo siempre le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Querido Paco, gracias por todo lo que haces, gracias por tu compromiso con Sin Censura. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, sí, yo también creo que es una novela muy mala, una novela de terror, una novela llena de contradicciones, una novela en la que cada uno, en la prensa vieja, esa llamada medios masivos de comunicación, que nunca entendí que era eso, pero están tratando de tomar el caso para golpear al presidente López Obrador. Y es claro que así lo iban a hacer, pero mira, esa carta tiene algunas contradicciones severísimas. Por ejemplo, El Mayo Zambada, que a él le dan la voz en la carta, Frank Pérez, dice que él sabe que Héctor Melesio fue asesinado, pero es contradictorio porque él dice que inmediato cuando llegó, lo metieron a un cuarto donde le pusieron una capucha, lo treparon a una troca, una camioneta, y lo treparon al avión. ¿A qué hora vio El Mayo Zambada ese asesinato? ¿A qué hora supo de las desapariciones? Si se supone que no tuvo tiempo de nada. Si es una carta muy contradictoria, ahí se iba a reunir con el gobernador, pero el gobernador andaba en Los Ángeles. No estaba ni siquiera en el estado. Dice que llegó El Mayo con cuatro guardaespaldas, pero dejó a dos afuera del perímetro. El capo más poderoso del país. Eso es impresionante. Esa que se la cuentan a a mis sobrinos que tienen cinco y seis años. Y quién sabe si la crean, eh, Vicente? Este mira, dicen. Sí, Vicente. ¿Qué te parece, si me permites leerla, para la gente que no la ha leído, esta carta que se le atribuye a Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y que ha circulado su defensa en los últimos días? Dice, declaración de Ismael Zambada García. Desde que me trajeron en avión a los Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad. A continuación se detalla cómo ocurrió. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melecio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, sobre quien debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar la reunión. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana y llegó un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro miembros del personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo eran José Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo. Mientras cabinaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas le seguí sin saludarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre dos y media y tres horas sin escalas hasta que llegamos al Paso, Texas. Fue allí, en la pista donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuen era amigo mío desde hace mucho tiempo y lamento profundamente su muerte. Así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Chaides, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos. Creo que es importante que se sepa la verdad. Esto es lo que ocurrió y no las historias falsas que están circulando. Hago un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre mi secuestro en Estados Unidos y sobre la muerte, las muertes de Héctor Cuen, Rosario Eras, Rodolfo Chaides y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día. También hago un llamado a los sinaloenses a la mesura y a mantener la paz en nuestro estado. Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos. Presuntamente firma Ismael Elmayo Zambada, maestro Paco Cruz. Ah, Vicente, lo que yo te decía. Dice que entró a un cuarto a oscuras. ¿Cómo sabe que era un grupo el que lo golpeó? Puede haber sido una persona, quizás dos. No lo sabe. Tengo la impresión de que Elmayo Zambada está inventando. Está tratando. Dice Mike P. No lo escribió. Yo digo, la carta está llena de contradicciones. Está llena de cuestiones que nadie puede llenar, por lo menos en este momento. Y luego tú, si le añadimos, mira, Vicente, si le añadimos las versiones de algunos periodistas, todo esto, la verdad, está fuera de la realidad. Por ejemplo, hay quienes hablan, dicen, ahora se están arrestando entre narcos. No, los narcos no se arriesgan, se traicionan. Se traicionan. Y la historia de traiciones entre narcos en este país se remonta a principios de los ochenta. Recuerda, recuerda, en algún momento dado, el Chapo Guzmán y su compadre Héctor El Güero Palma Salazar, Luis Héctor El Güero Palma Salazar, se robaron un buen dinero, un cargamento de droga de Miguel Ángel Félix Gallardo. Y en venganza, en venganza, Miguel Ángel Félix Gallardo contrató a un gatillero venezolano para vengarse. Y la venganza fue, mataron a los dos hijos del Güero Palma en un puente, los tiraron de Venezuela, le enviaron las fotos y le cortaron la cabeza a Guadalupe, la hija. Además de que le robaron cuatro millones de dólares a Héctor Palma Salazar. Y allí empiezan las traiciones entre narcos. Se rompe el código de respeto, por lo menos, o de conducta entre los capos. Recuerda al Pollo Guzmán, Arturo Guzmán Loera se llamaba, hermano del Chapo. Lo van y lo matan a La Palma, que es el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Un cuñado, otro hermano del Chapo Guzmán, a otro hermano, lo asesinan en Yucatán. Es decir, las traiciones en este país entre narcos son bien conocidas. Vicente Zambada Niebla traicionó al Chapo Guzmán. Es decir, no se pueden arrestar ellos. Arresta a la policía, arresta al ejército, arresta a la Guardia Nacional. Entre ellos hay traiciones. Y las traiciones entre narcos en este país, entre mafiosos, empiezan en los 80, Vicente. Sí que hay una serie de inventos, una serie de personas que reportean en el escritorio. Yo lo digo abiertamente, no lo señalo ahora, lo he dicho. De pronto, los periodistas en este país descubrieron que pueden reportear el narco desde el escritorio. Y desde ahí inventan sus fantasías. También lo hemos dicho aquí, Vicente, porque lo publico en García Luna, El Señor de la Muerte. Por ejemplo, Raimundo Riva Palacio recibía información directa digerida por el Genaro García Luna. Eran órdenes de García Luna. Era, o lo veían a los agentes de inteligencia, porque tengo los testimonios y lo puedo probar, que lo veían como el jefe de prensa no formal. Entonces hay una intencionalidad política en México de golpear a López Obrador. Es una intencionalidad de la DEA. Lo hemos dicho aquí desde que nació esa campaña de narcopresidente. Hemos dicho cómo el presidente le marcó el acto, el acto a todas estas agencias de espionaje, de inteligencia contra inteligencia de Estados Unidos, como la Chávez, DEA, FBI, CIA, Servicio Secreto, el servicio del alguacil, alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos. ¿Cómo acaban aquí desde que tenían permiso desde el gobierno de Salinas y les dieron autorización para que Estados Unidos validar el fraude de Salinas? Y luego en 2006 lo volvieron a repetir. Hay una serie de inventos, hay una serie de cuestiones y esta carta alimenta más la especulación de lo que quieren resolver. Y luego hay cualquier invento, Vicente. Así que lo que más debemos hacer es informar con claridad lo que pasa, darle contexto a toda esta información sobre la historia del narcotráfico en México para ir sacando y luego, pues ya la PGR o la Fiscalía General de la República ahora está diciendo, están investigando desde el día 26, el gobernador Rocha Moya pidió, el gobernador de Sinaloa pidió que la PGR, la FGR, atraiga el caso. Y mira, Vicente, yo ahora digo, para hacer un resumen, ¿cuándo verdaderamente le dimos el poder a los narcos de ser los voceros oficiales? ¿Cuándo le dimos validez a las declaraciones de los narcos? Cuando ellos se traicionan, lo confirmamos, lo checamos, revisamos otras fuentes, revisamos fuentes oficiales. A los narcos ahora le estamos dando voz libre. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo hicimos a los narcos voceros de este país? ¿Qué es lo que están haciendo Anabel, Idalia, Raimundo Rivapalacio? Están haciendo a los capos voceros de este país. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo les dimos a ellos el poder de decir, digan lo que quieran y no vamos a certificar, a corroborar, a contrapuntear, a verificar sus informaciones? ¿Cuándo, Vicente? Hay un vicio en este país. Los reporteros están inventando, están reporteando desde la mesa y se están olvidando de todo. ¿Por qué? Por los odios al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que yo digo, hay que tener mucho cuidado. Sé que al rato vas a platicar con Mike Beagle y él tiene esa visión. Esa carta es una barbaridad. Yo te digo, solo así nada más encontramos una serie de contradicciones. ¿Cómo sabe que mataron a Héctor Melesio Cuen Ojeda si él ya no vio nada? Pues porque alguien se lo contó, su abogado, Frank Pérez. Así que todo es contradictorio, Vicente, pero es un caso obviamente político. Y yo insisto, es un caso político también para Estados Unidos, porque el presidente Biden, queriendo o no, adopta la política del presidente Andrés Manuel López Obrador a brazos, a no balazos. Cuando tenemos a Donald Trump, que está hablando de ordenar incursiones en este país, de ordenar bombardeos, declarando a los capos terroristas, de pronto le sale una negociación como haya salido. Ya sabemos que tenían a ellos negociando. De pronto le sale una negociación y les cae allá. Yo digo les cae porque esa fue la realidad. Les cae el capo número uno del mundo. Imagínate, es la política de López Obrador, abrazo no balazos. Y esto, claramente, si lo saben aprovechar, pues va a ser un empujón para Kamala Harris. Sí, y Tim Walz. Así que es un caso político, por donde lo veas, que se tardan en Estados Unidos. Y es un caso de Estados Unidos. Ya está probado que no hubo incursiones del ejército, perdón, del FBI, de la DEA, de Estados Unidos. Es un caso que se genera en México. Entonces, pues hay que ir investigando, pero hablar solo por hablar, sin dar contexto, sin hilando. ¿Esto se presta para qué? Pues para que hagan estos viejos periodistas lo que siempre han hecho, Vicente, sembrar confusiones. Yo, por ejemplo, ahora escucho a Anabel hablando de que, vinculando al presidente, no solo a Dineros del NAR con su campaña 2006, sino 2006, 2012, 2018. Yo digo, y todo eso sabía y nunca lo publicó. Yo lo he dicho cuando yo sé algo. Cuando dije que Peña era asesino, asesino tenía formas de probarlo. Lo probé, lo documenté, todo. Cuando dije que Peña controlaba el narcotráfico en el país, lo probé. Cuando quise probar la vida de Genaro García Luna, fui a reconstruir la vida de Genaro García Luna. Pero hoy estamos haciendo reportajes desde el escritorio con pura opinión. En otras palabras, como decimos cuando reporteamos, Vicente, están volando y muy alto, utilizando más que el Aeropuerto Internacional de México. Están volando, están inventando cosas que no pueden probar, Vicente. Oye, Paco, si te parece, no sé si te pueda pedir, perdón por la molestia, que regreses después en un rato para analizar juntos el tema con Mike Vigil. Si te parece, mi querido Paco, sé que todos tenemos compromisos, pero te pido, por favor, maestro, es uno de esos días llenito de información. No, por favor, Vicente, yo estoy allí contigo y con Mike Vigil. Venga, el maestro Paco Cruz pues regresa en un rato. Recuerde cómo te encuentran en redes sociales, Paco. Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos saludamos al rato, Vicente, porque sí, como decíamos, recuerdas en el caso de Genaro García Luna cuando estabas en el juicio allá en Nueva York. Pero esto apenas empieza por la historia de Genaro García Luna y todo este narcotráfico en México con el cárcel de Sinaloa. Apenas está empezando, Vicente. Vamos a tener un muy buen tiempo para analizar. Así es. Te veo entonces más al rato, maestro. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. Le recomiendo sus dos libros más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor del Poder.